Este picadillo queda espectacularmente delicioso, mira ahí te va. Empezamos por acitronar cebolla y ajo y cuando veas que la cebolla esté traslúcida y no hay aceite en el fondo del sartén, agrega la carne molida y desbarata muy bien, buscamos una carne bien molida sin pedazos grandes. Vertemos caldo de res o agua, salpimentamos y cuando suelte el hervor añadimos un chorrito de vinagre para que quede más suavecita y ahí dejamos que la carne se cuece en su propio jugo. Mientras hacemos la salsa en la licuadora, chiles guajillos, ajo, cebolla, tomates y especias, además de agua o caldo de res. Recuerda que todas las cantidades te las dejo en la descripción del vídeo, ahora vámonos de nuevo a la estufa. En este punto la carne ya está cocida y es momento de agregar zanahorias y papas en cuadros chicos. Salpimentamos para que las papas tomen sabor e integramos. Vertemos la salsa que teníamos reservada, añadimos más sabor con hojas de laurel y un chile jalapeño así abierto por el medio, tapamos el sartén y dejamos a fuego bajo hasta que las papas y zanahorias estén listas. Pasado el tiempo es momento de sazonar, en mi caso con consomé de res en polvo, añadimos calabacitas en cuadritos y aceitunas. Dejamos que de un hervor para que se suavicen las calabazas y al final añadimos perejil picadito y listo. Y ve nada más esta delicia, un picadillo suavecito, jugoso y lleno de sabor. Acompaña con arroz y tortillas de maíz. Espero que con esta receta me lleves a tu mesa y lo disfrutes en familia.